Iniciamos entonces, nos conectamos con nuestro compañero Otto Valencia, quien tiene detalles de todo lo que ha ocurrido en materia de lluvias y lo que se viene en materia climática y por supuesto en cuanto a los servicios públicos aquí en la capital del Valle. Otto, buenos días. Hola Caterin, televidentes, usuarios digitales, muy buenos días. Los saludo hasta ahora desde el barrio El Ingenio, sur de Cali. A mis espaldas el río Meléndez, ya recuperado después de esta intensa ola de calor, ola de sequía por cuenta del fenómeno del niño. Más adelante les voy a contar un poco el panorama que entrega en las últimas horas en Cali en torno justamente al aumento del caudal de los diferentes ríos que surten los acueductos de la capital del Valle del Cauca porque le cuento que todos estamos viviendo en este momento esa fase de transición entre el fenómeno del niño que estuvo fuerte hasta el mes de abril y la etapa de transición que se supone es entre mayo y junio. Una etapa, dice la CBC, en la que se comenzarán a presentar precipitaciones, ya lo estamos viendo, el fantasma del racionamiento de agua, el fantasma de racionamiento energético poco a poco se comienza a disipar en el país por cuenta de las lluvias que se han presentado en las últimas semanas, especialmente en los embalses que surten los acueductos y que son generadores de energía. Pues bien, la CBC dice que lo que viene ahora es todo lo contrario a lo que estábamos viviendo, época de sequía, época de alerta por justamente el caudal de los ríos. Ahora, por cuenta del cambio climático, lo que ocurre es que en un año donde hay niño, inmediatamente en ese mismo año se presenta lo que estamos teniendo ahora y es la probabilidad alta, cercana a un 85% de que en el último trimestre del año se presente un fenómeno de la niña fuerte, con muchas lluvias en todo el país. Veamos. Esa es la inestabilidad del clima que tenemos ahora, más en esta zona tropical, donde nos vemos muy afectados por estos fenómenos hacia la sequía o hacia el exceso de lluvia. Desafortunadamente, diría yo, no vamos a tener condiciones normales, sino es que es casi un hecho que va a haber un fenómeno de la niña, pues que si bien está a nivel de probabilidad alta, pues tendrá que consolidarse de acuerdo al enfriamiento del océano Pacífico. Es que nos vamos a ver enfrentados a un caso completamente contrario. De allí que seguimos reiterando a todos la necesidad de que nos adaptemos a estas condiciones que van a ser cada vez más frecuentes. Antes hablábamos de un fenómeno del niño cada 10, 7 años, ahora tenemos un fenómeno de la niña. O sea que el clima nos impone ya la necesidad de que estructuralmente actuemos y nos planifiquemos cómo es que vamos a vivir con este tipo de situaciones. Y es que el reporte que entrega hoy también empresas municipales de Cali habla de un mejoramiento notable en el caudal de los ríos. Ustedes lo están viendo aquí con el Meléndez. Ha dicho en Cali, miren, que el jueves pasado 18 de abril el nivel del río Cauca era de 122 metros cúbicos por segundo. Y el reporte al 24 de abril presenta niveles de 1,99.32 metros cúbicos por segundo, un elevado aumento. Lo mismo ocurre en el río Cali donde la semana pasada movió niveles de 3,85 por segundo y hoy está en 8.10 metros cúbicos por segundo. Y el río Meléndez, que es el que están viendo ustedes, que hemos reportado en meses anteriores, donde no pasaba prácticamente nada de agua. Y fue uno de los ríos que causó racionamiento en la ladera porque este río surte el acueducto de la reforma. Hoy se encuentra, pasó de 1,10 metros cúbicos por segundo a 1,19 metros cúbicos por segundo. Ustedes están viendo, ha llovido en las últimas horas. Se presenta turbiedad, cosa que también ha ocurrido con el Cauca. Recordemos que el Cauca surte el 70% de la población de Cali. Anoche tuvieron que ser cerradas las plantas de Puerto Mayarino entre 1 y 4 de la madrugada por cuenta de la poca oxigenación con la que estaba bajando el río. Y evidentemente la alta turbiedad, como ustedes lo están viendo, en el Meléndez, en el río Cauca también ocurrió. Por lo que algunos barrios presentaron baja presión y corte del suministro de agua. Ha dicho en Cali también que están cayendo rayos cerca de las plantas. Y esto ha provocado apagones en la planta de Puerto Mayarino, lo que se traduce en baja presión y no prestación del servicio de acueducto. Pues bien, es el panorama a esta hora en materia climática y lo que se prevé en los próximos meses por cuenta de la posible llegada del fenómeno de la niña. Katherine, regreso con usted a Estudios. Hoy, Otto Valencia, 90 minutos a primera hora. Muy buenos días.